I already know what my sense is Llega Nile Edit México, siempre bruja y más a Netflix este mes Omar Chaparro presenta a Nile Edit México Foto, Netflix y te provoca ver cosas nuevas en Netflix este mes y en tu idioma, estas 5 opciones buscarán atraparte en febrero Toma nota, Nile Edit México, México, la serie estadounidense Nile Edit tuvo un éxito tal que Netflix decidió lanzar su recién estrenada versión mexicana En este programa de concurso se les muestra a varios cocineros reposteros un postre complicado en ingredientes y presentación, que ellos deberán reproducir en tiempo récord Los resultados suelen ser divertidamente desastrosos, Nile Edit México está conducido por Omar Chaparro con la ayuda de la chef Ana Ruiz Género, reality show Siempre bruja, always a witch, Colombia En esta serie de 10 episodios Carmen Eguiluz Ángel y Gaviria, es una bruja que en el año 1646, en Cartagena de Indias, es condenada a la hoguera por satanismo Pero un hechizo misterioso la hace viajar en el tiempo y escapar de la muerte Carmen aparece en la Cartagena del 2019, donde se mete en decenas de enredos, mientras busca la forma de vencer al malévolo Lucien, a fin de salvar a su amado Cristóbal y volver a su tiempo libre de condena Género, comedia, fantasía El árbol de la sangre, de Tree of Blood, Argentina, España Esta película cuenta la historia de Rebeca, Úrsula Corberó, y Marc Álvaro Cervantes Una joven pareja que emprende la tarea de reconstruir la historia común de sus raíces familiares En el árbol genealógico que van armando encuentran historias de amor, desamor, sexo, locura, infidelidades, secretos inconfesables y tragedias Terminar esa rompecabezas familiar dará un significado nuevo a sus vidas, género, drama Yucatán, España Esta película española narra la historia de dos delincuentes, Roberto Kleiderman, Rodrigo de la Serna, y Lucas, Luis Tosar, que se dedican a estafar a gente en un crucero que va de España a Yucatán Pero su complicidad se verá rota por el amor de Verónica, Stephanie Cayo, una bella muchacha que trabaja y canta en los cruceros que primero se va con Roberto para luego mandar a ambos a rodar por codiciosos Al drama de este trío se suman otras historias que pondrán a prueba aquello de que en el mar la vida es más sabrosa Género, comedia Estreno, 15 de febrero Vive a tu manera, Argentina En esta serie, la joven mía consiga ingresar, mediante una beca, a la prestigiosa Academia St. Mary, para estudiar canto y baile Su enorme talento la posicionará rápidamente entre las mejores estudiantes de la escuela, pero también despertará los celos de Lupe La hija de la dueña de la academia, que se convertirá en su implacable rival Dos bandos se formarán alrededor de ambas niñas prodigio Lógicamente, sus problemas se resolverán con una cuota fabulosa de música y baile Género, comedia, romance, musical Punto Estreno, 22 de febrero